San Juan Eudes, especialmente en sus obras completas, nos habla de las virtudes. Las virtudes que nos van a llevar a la santidad. Y por eso es que otra virtud interesante que en este día queremos nosotros sobre todo hablar es sobre la caridad. ¿Para qué la caridad? ¿Por qué nosotros tenemos que pedir esta gran virtud? Pues nos dice San Juan Eudes, predítero, en vida y reino de Jesús en las almas cristianas. En obras completas también en el tomo 1, 257 al 260. Que no sin motivo el Hijo de Dios después de enseñarnos en su ángel lo que el primero y principal mandamiento es que nos amemos unos a otros. Pero amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El Chema del Antiguo Testamento. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir con todo? Pues que el corazón es el centro y el todo de la gran caridad. Pero el amor es fundamental. El amor a Dios, pero también el amor a los hermanos. Por eso nos dice en San Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Primero, el amor a Dios, pero también, segundo, el amor a los hermanos. Ahí se cumple la caridad perfecta. Ojalá que todos nosotros tuviéramos esos mismos sentimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó sobre la caridad. Mateo 25, 40, nos dice, En fin, como Jesucristo, ya que Él nos asegura que cada vez que hiciste con uno de estos mis pequeños, humildes hermanos, conmigo también lo hiciste. Esto es, las obras. Las obras son amores y no buenas razones. Y nos dice San Juan Eudes también, en otros escritos, nos dice que hay que tratar a los hermanos como la pupila de los ojos, porque ahí se construye la verdadera comunidad, en la humildad, en la sencillez, pero sobre todo en la caridad. Y la caridad tenemos que tratarla, como lo ha dicho San Juan Eudes, como la pupila de los ojos. Ese es el trato que tenemos que darnos unos a otros para de esta manera construir ese reino de Dios en medio de nosotros. Que el Señor bendiga esta jornada. Que el Señor bendiga tu día. Que el Señor bendiga tu corazón. Que el Señor te enseñe a amar, no solamente a Dios, sino también a los demás hermanos, inclusive a aquellos que no nos caen bien. Aquellos que de pronto, seguramente, tendremos algún problema, alguna dificultad. Amarnos unos a otros como Él nos amó, así nos enseña la verdadera caridad. El Señor te bendiga y te ilumine en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.